Hoy os vamos a hablar de los tigres. El tigre es una de las especies de los panterinos, perteneciente al género pantera. Se encuentra solamente en el continente asiático. La mayoría de los tigres tienen un pelaje naranja o leonado. Las rayas suelen ser desde marrón oscuro hasta negro. La forma de las rayas y la cantidad depende de su sexo. Si es hembra, la cantidad de rayas es menor, aunque normalmente suelen tener 100 rayas. Los tigres suelen ser ferozmente naturales, ferozmente territoriales. Las hembras su territorio es de 20 kilómetros y el de los machos 80, aunque las hembras pueden meterse en el territorio de los machos. El territorio depende de la diferentes poblaciones de tigres. Normalmente los tigres buscan cazar herbívoros de gran tamaño, como ciertos cervos salvajes, búfalos. Se sabe que los tigres viejos o heridos cazan un canado doméstico o atacan a seres humanos. Se les llaman tigres atacados. Una hembra, después del apareamiento, su ciclo es de 103 días. Después de ese ciclo, tiene a unas seis crías de menos de un kilogramo de peso. Después de las ocho semanas de edad, las crías salen de su guarida para seguir a la madre. Los ejemplares más jóvenes, después de los 18 meses de edad, se pueden... Independizan de la madre, pero hasta que no pasen dos años, dos años y medio, los independizan definitivamente de su madre.